Música Hola kimuchitas y kimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videito También pueden activar sus notificaciones de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Bueno chicas ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Bueno voy a estar utilizando la palquita de Kimuse Ay Kimuse Y voy a empezar a agarrar, voy a agarrar este color de aquí Con una brocha así Y bueno ya puse primer en mis ojos para que, un corrector para que dure más las sombras Y así este se vean más bonitas Así que ahora voy a estar poniendo en esta zona todo lo que es el marrón Poco a poco Difuminándolo por aquí también Luego aumentan más sombra y siguen el procedimiento y difuminan De esta manera Aumentan otro poquitito Y siguen con la difuminación Lo jalan hacia afuera porque luego voy a limpiar así que no importa Aunque si quieren antes se pueden utilizar un tape para que así se haga más fácil al momento de quitarlo Ya lo tienen listo sin necesidad de limpiar Agarran un poquito más de sombra marrón y otra vez empiezan a difuminarlo encima Jalando hacia afuera claro Quitan un poquito el exceso y como pueden ver ya casi lo tenemos Así que nomás aquí a difuminar Un poco más Y listo pues Ahí ya quedaría eso Súper rápido y bien fácil Este maquillaje lo voy a... bueno Como que ya se acerca el día de la madre así que este maquillaje será para el día de la madre Para las que van a maquillarse Y bueno pues que les puedo decir Maquillense aunque sea para su casa chicas Pongan cervellas en su casa No importa que estemos encerradas pero Traten de poner cervellas para su casa Y aunque sea tómense un vinito, una cervecita o algo Para festejar su día de la madre Bien perronas ahí sentadas O sea la patrona Que los esposos las consientan Ya me las imaginé Bueno ahí esta vez estoy utilizando otra brocha Esta de aquí Que es la que voy a poner aquí Con este un poco de sombra y difuminarlo No utilice la otra porque llega a ser muy grande Y como que me voy a embarrar todo la parte de arriba Así que esto nomás Le dan la difuminación Con una toallita desmaquillante Vamos a estar limpiando toda esta zona de aquí Más o menos para que quede de esa forma Y bueno ya una vez limpio Ahora sí vamos a colocar el corrector Voy a estar aplicando este corrector de Cezane Que es marca japonesa Que la compro aquí en la farmacia A 5 dólares Así que viene bonito Y lo limpian Y ahora sí a esparcir todo lo que es el corrector Por todo su párpado Y listo Y ahí quedaría Hasta por aquí Luego Vamos a este Quitar lo que es el exceso Chicas Y aquí también tiene pliegues y exceso Para no dejarlo tan húmedo el corrector Así que tratan de difuminar el corrector bien Ok niñas Ahora voy a estar utilizando esta sombrita de aquí Que realmente vean la pigmentación Está súper súper hermosa Vean nomás Y luego voy a estar utilizando esta sombra de aquí Que también miren su pigmentación Aquí Qué bonito Ok entonces voy a estar colocando en esta parte de aquí Toda la sombra La que es brillosa Toda esta parte Que les puedo decir Tiene muy buena pigmentación Está bien chiquita Pero poderosa la paleta O sea no es tan chiquita Pero Lo digo a comparación de otras paletas Que son grandes Esta de aquí Está chiquita Pero poderosa Sí me gustó mucho A otra Este Sombrita Y la voy a colocar aquí Este maquillaje es más En tonos Marrones Neutros Pero con brillo Ya que no tiene nada Un color roper Escandaloso Voy a regresar con la sombra marrón Y voy a empezar a difuminar En esta zona Botándolo hacia afuera Porque de ahí voy a A limpiar Listo Y ahí quedaría así Estaba utilizando una brochita chiquita Y voy a agarrar el mismo color Este de aquí Y voy a ubicarlo En la parte de aquí Del este De la Ay siempre me olvido Del hueso de la ceja Qué bonita Pigmentación Y ya quedamos ahí bien Bueno Ahora sí voy a utilizar mi toallita desmaquillante Y voy a A limpiar Chicas pelicas Lo mismo aquí Voy a utilizar este Delineador de Cezanne Este Voy a hacer un delineado Solamente hasta aquí Para que sea el fondo De mi pestaña No un delineado Con colita Así que Voy hasta aquí Más o menos Ahí me paseo Un poquito Pero no importa Ok chicas Voy a poner las pestañas Hikari De Beauty Kimochi Esta es de aquí Bueno listo Ya me puse Bien rapidito Bueno chicas Ya terminaría así Este look De los ojos Bueno Ahora voy a hacer mi piel Voy a raspar lo último Que me queda De mi crema hidratante Que es esta De Que realmente me encanta Producto mexicano Verdad Mexicano Y orgánico Que realmente Wow Me encanta Tiene Los ingredientes Los ingredientes Que tiene Es Aloe vera Vitamina E Colágeno Este Tauchila No sé qué será eso Y placenta Placenta es muy buena Chicas Para la piel Te la deja Súper Ok Ahora voy a estar Utilizando Mi primer De Otuo Y voy a estar Colocándolo Aquí Un poquito Nomás Chiqui Chiqui Por la nariz Y por esta zona Chicas Voy a estar Utilizando Mi base De color Pop En color Medio Y voy a poner Un poquitín En mi esponjita Este poquitín De ahí Y voy a ponerlo Aquí ¿Qué les pareció Este look A ustedes Niñas? Para mí Lo siento Que es súper Sencillito Pero Así quedó bonito Pero sí Lo hice bien rápido Es que ahora Que me aviento Maquillaje Es más difícil Como que ya Los simplecitos O sea Esto me parecía Antes a mí Cuando me empecé A maquillar Súper difícil Y ahora Son los más simples Que puedo hacer Estaba utilizando El corrector De Otsuo El número 2 Este corrector Lo amo Ya se me anda acabando No quiero que se acabe Peor que AliExpress No funciona todavía Ni cómo pedirme Más de esto Y un poquitito Aquí en la En el medio Bueno listo Eso es todo Listo Ahora sí Venimos Y lo difuminamos Todito Con su esponjita Para sellar mi rostro Estoy utilizando Este polvo Sin color Suelto De RCMA Que está súper Súper bueno Nomás se lo sellan Súper Bien Y listo Bueno voy a estar Utilizando este color De aquí Marrón Voy a estar colocando En toda esta parte La sombra Marrón Y lo guiamos Con lo que viene Haciendo lo que hemos Limpiado Ahí En esto Voy a tomar Este color Para difuminar En la parte De abajo Ahora con la sombra Clarita Voy a estar Difuminando Aquí un poquito Súper Difuminado Y bueno Y ahí Terminaría Chicas Ya me puse Máscara Pues ya Se quedaría El look Está quedando Bien Se me sale Mucho Perdón Bien bonito Voy a estar Utilizando este color De aquí Chicas Para lo que es El lagrimal Así que Y aquí Wow Realmente me encantó La pigmentación De esta paletita Como iluminador O como sombra Pueden utilizarle La sombrita Esa que les dije Se quedó bien bonito Ahora voy a estar Utilizando mi paletita De contornos De Este Anastasia Así que voy a estar Colocándolo Aquí Y dando La difuminada En formas redondas Y aquí También A ver Qué huella Así Mismo Voy a estar Utilizando la paletita De foca yure Ya la limpié Porque no estoy Tan cochina Y voy a estar Utilizando El rubor melón Un poquitín Otro poquito Y aquí Entonces el iluminador De foca yure Que es en este tono De aquí Voy a estar colocando En la puntita De mi nariz Y luego en esta parte Voy a colocarlo aquí Y luego aquí Aquí Y chicas El labial que estoy Utilizando Es este Matte lips De foca yure Que es en el Ah bueno Se le cayó el número Creo que es 14 Si no me equivoco Bueno que mochitas Que mochitos Espero que si les haya gustado Este maquillaje Así que en estos tonos Y este labial O el labial Lo pueden cambiar Por alguno Que a ustedes les guste Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y compartir este video No se olviden Activar sus notificaciones Para el próximo videito Cuídense mucho Pasen un lindo fin de semana Y ya nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete!